¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Nicole y si quieren saber mi triste historia con mi primer amor que fue un coreano, quédense en este vídeo. Para ponerlo en contexto, esta historia pasó hace más o menos como cuando yo tenía 17 años. 17, 19, 20, 19, 20... 5 años atrás. En fin, hace 5 años atrás yo pertenecía a una iglesia coreana. Creo que ya todos saben que en Chile son como muy normales las iglesias coreanas, hay como varias. Entonces en ese tiempo yo iba a una de esas tantas iglesias coreanas. Cabe decir, cabe decir que yo fui a esa iglesia coreana desde que tenía 11 años. Así es, tenía 11 años de edad y empecé a ir a esa iglesia. Obviamente cuando tenía 11 años no entendía nada. Así que bueno, para que sepan que ya tenía como 6 años de ir a esa iglesia. Y surgió algo fuera de lo normal. Ya más o menos para ese tiempo había llegado un hermano misionero de Corea del Sur. Que ya creo que llevaba como un año la iglesia, parece entonces. O menos, quizá como 7 meses. La cosa es que yo lo encontraba muy bonito. Ya debo admitir que a mí desde el principio me llamó la atención. Igual y él no me paraba bola y yo sabía que no lo iba a hacer. Porque onda, era un misionero de la iglesia, ¿cachai? O sea, no podía estarse mezclando con la hermana. Y también por sobre todo que ya de por sí para los hermanos chilenos no era algo normal. O no era bien visto que se mezclaran hermanos y hermanas. Entonces como que no... A no ser que la iglesia te lo permita. En sí no era normal ver relaciones formadas a través de la iglesia. Es decir, ya no era normal que una hermana esté pololeando con un hermano. Como que nadie se enteraba de eso. Mucho menos si él era coreano y tú eres chilena. Quizá se preguntaran, oye Nicole, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Bien, yo no lo sé. En fin, la cosa es que en esos tiempos yo estaba yendo a la iglesia. Pero ya estaba como, por así decirlo, con un nivel de fe superior. O sea, no era la simple hermana que iba y escuchaba el culto. Sino que también tocaba el piano. Algunos de ustedes saben que me gusta tocar el piano y sé tocar el piano. Tocaba el piano, después iba con mi violín. No sé, pasaba así como... Uno generalmente va a la iglesia los dos fines de semana. Yo iba todos los días. Hasta que un día el hermano... Miren, pongámosle un nombre coreano. El hermano Lee. Pongámosle Lee. Yo estaba tocando el piano en una esquina de una sala. Y el hermano Lee se acercó. Y lo que él hacía era como escucharme y también cantar. Él tenía una voz preciosa. Y no lo digo porque estaba enamorada. Era como de esas personas que cantan ópera. La cosa es que cuando él se acercaba y cantaba al lado mío yo estaba como... Señor... Tú me pones el pecado en el camino. Nos fuimos acercando más. A veces él llegaba no solo a cantar. Llegaba con chocolates, con maní. Una vez llegó con pasas. Por cierto, el día que llegó con pasas fue muy chistoso. Él asumió que por yo ser chilena me iban a gustar las pasas. ¿Por qué? Porque la empanada de pino trae pasas. Y odio la empanada de pino con pasas. Era como de esos momentos lindos de la relación. Cuando empiezas a conocer a una persona. Donde hay miradas. Hay sonrisas. Hay regalos. Hay una conexión. Y está el deseo de siempre estar juntos. Sin embargo, todavía no nos hablábamos por teléfono ni nada. Nos veíamos cuando estábamos en la iglesia. Hasta que... Un día llegó una pareja de pololos a la iglesia. Que era de una iglesia... Venía de una iglesia que... Es como que no comen carne. No sé cómo se llama. Pero venían de una iglesia y es conocida. Es como de la iglesia... No principales, pero... Ajá. Ustedes me entienden. Venía esa pareja y él guió al chico. Y yo a la chica. Todo iba con normalidad. Hasta que esta pareja decidió no seguir yendo a la iglesia. No sé, ellos tendrán sus razones, sus motivos. La cosa es que él usó eso. O quizá debo decir que pasó eso. Para que nos acercáramos aún más. Un día estaba con una hermana. Y él me llamó directamente. Estaba ella de testigo incluso. Cosa que me pareció muy raro. Pero me llamó y me dijo... Necesito tu número de teléfono. Obviamente se lo di. No me lo pensé ni una, ni dos, ni tres veces. Se lo di. ¿Por qué? Porque él era mi tipo de edad. O sea, no sé si ustedes a veces como que tienen estándares o parámetros para definir su persona ideal. Ya sea física y psicológicamente. Él, hasta el día de hoy, sigue siendo la persona ideal. Quiero decir que no he cambiado mis parámetros. No que exactamente él siga siendo el amor de mi vida. En fin, me pidió el número de teléfono. Se lo di. Y desde ahí empezaron los mensajes de textos. Yo estaba en el colegio y él me mandaba mensajes cuando yo empezaba a estudiar. Hablaba un español un poco pobre. Pero se entendía el típico... ¿Cómo estar hoy? Yo ser muy bien. La cosa es que ya llevamos como una semana hablando. Y él me dijo... Oye, la verdad es que no te pedí solo el número por la pareja. En verdad, sí quería convivir más contigo. Y no sé si te gustaría tomar un café. En este punto, debo decir que lo sentí raro. O sea, igual si lo vemos como del punto de... No del entorno, sino del mundo que teníamos en común. Que era la iglesia. Yo le di mi número porque él es un misionero. Entonces, digo, chuta. El pastor o alguien ya debió de haberse enterado. Y más encima que me lo pidió en frente de una hermana. Entonces, como que lo vi muy correcto y normal. Habérselo pasado. Sobre todo si era para visitar a la pareja. Que era el motivo principal. Pero después, cuando me invitó a tomar un café... Algo anda mal, pero... No me negué, chicos. No me negué. Era mi amor platónico. Yo me fui a tomar el cafecito. Fue un día jueves en el Starbucks del Mall Plaza Vespucio. Ahí empezó la primera cita. Y sí, derramé el café. Bueno, no todo el café. Un poco menos de la mitad. Estaba muy nerviosa. Ajá. Bueno, él lo encontré muy chistoso. Ahí como que empezamos a crear ya una conexión más cercana. No solo de la iglesia. Y aparte que ya llevábamos una semana más o menos hablando. Entonces... Ya se tenía como esa conexión, ¿no? Y ese día lo que él me dijo era básicamente lo que sentía por mí. Oye, Nicole. Sabes que siempre te veo. Me gustas. Nicole es muy bonita. Y así, ¿no? Entonces... Yo no le dije lo que sentía por él. Porque... No sé. O sea... Muy enamorada podría estar, pero... Tengo mis límites. Aparte que no estaba segura de lo que si estaba pasando estaba bien o estaba mal. Pero, en fin, las citas continuaron, continuaron, continuaron. Les voy a contar dos citas muy especiales. Que fueron las más lindas. Y en donde ocurrieron cosas. Más o menos como en la tercera cita que teníamos. Estábamos cerca de mi casa. Allí era otoño. Y no sé por qué. Pero había un árbol que... No sé si era un cerezo. Pero era muy parecido al cerezo. Ese que es rosado y tiene como las florcitas. La cosa es que... En ese momento le dio ese árbol y me dijo... Este árbol se ve tan puro y tan hermoso como tú. Después de decirme eso, me tomó las manos. Me abrazó. Y nos dimos un beso. Pero un beso no de esos que se están imaginando, eh. Fue un beso más como de dorama. No sé si han visto que son como un poco... Falsos para nosotros. Que solamente como que... Se toman los labios, por así decirlo. La otra cita fue ya como la cita número 10. Que es porque llevamos mucho tiempo saliendo en secreto. Ya fue un día que estaba lloviendo. Él vino hasta acá porque yo no quería salir. Vino hasta mi casa. Ese parque literal está a diez pasos de mi casa. A verme con un paraguas. Y yo me fui con él al parque. Mi mamá no entendía por qué estaba saliendo. Pero me fui con él a ese parque. Y ahí ocurrió como el segundo beso. Que ese ya sí fue un poco más intenso, por así decirlo. Y para este punto, obviamente, yo ya estaba más que enamorada de él. Más encima, se había hecho un line solamente para que habláramos nosotros. O no sé si lo ocupaba para hablar con su familia en Corea. Pero por ahí no estábamos hablando, mensajeando y todo. Y bueno, la cosa es que yo ya en ese momento lo amaba. Yo de verdad, de verdad, así sin mentirles, yo estaba dispuesta a casarme por él. Porque yo sabía que la iglesia no estaba permitida estas clases de relaciones así informales como de pololeo. Yo estaba dispuesta a casarme con él. Y ustedes dirán, pero Nicole, qué loca. Solamente tenía 17 años. ¿Cómo te voy a casar a esa edad? Y yo en mi mente de niña decía, ay, si son cuatro meses, no más para los 18. Igual, seguimos cuatro meses siendo unos prófugos del amor. Hasta que un día me dejó de hablar. Así, tal cual se los digo, me dejó de hablar de un momento a otro. Y por cierto, es así como se han terminado todas mis relaciones. Me dejan de hablar y punto. A mí se me cayó el mundo. Dejé de comer, dejé de salir, dejé de maquillarme, dejé de tener interés por vestirme bien. Y solamente quería estar en mi cama, sin hacer nada. Y nadie de mi familia sabía por qué. Y ya había pasado como dos a tres semanas de que estaba en esta situación. Y yo ya tenía que contar qué era lo que pasaba. Aparte de que yo iba todos los días a la iglesia y dejar de ir un día así a otro. Todos me estaban preguntando qué me estaba pasando. Le conté a mi mamá y mi mamá no es una señora que me juzgue. Al contrario, siempre está como apoyándome en todas las decisiones que tomo. Ella se decepcionó igual que yo del hermano. Porque creo que ella se daba cuenta que nosotros nos mirábamos y todo. Estaba decepcionada. Y me dijo, creo que sería bueno que le cuentes al pastor. Obviamente que yo no lo iba a hacer. Porque el pastor, no sé, no es que se vea una mala persona, pero también es coreano. Es enorme y intimida, ¿saben? Intimida. Así que decidí contárselo a otra persona que estaba también en la iglesia que era cercana a mí. Ella como que habló con él. Y al final llegó el momento en que él se enteró, el pastor. Y tuvimos que juntarnos yo, el hermano y él a conversar. Yo lo único que supe hacer fue contar un poco la parte de la historia. Pero era tan triste para mí porque fue la primera vez que me rompieron el corazón, de verdad. Y no sé, dije, ¿solo puedo llorar? Contaba y solo lloraba porque me sentía herida, ¿saben? Quizás si ustedes alguna vez terminaron una relación puedan entender ese sufrimiento que se siente. Te duele el pecho, no te salen bien las palabras. Y más que te pregunten qué pasó, cómo fue la relación, es como que te estén metiendo el dedo en la herida. La última pregunta fue, ¿tuvieron contacto físico? No. Si él se refería a que hicimos algo más de un beso, no. Y se terminó. Luego de eso, él pasó como por un castigo, por así decirlo. Como les comenté, él cantaba muy hermoso, así como los de ópera. Y ya no, estaba solamente en el estacionamiento, vigilando la entrada. A mí, obviamente, no me hicieron nada. Como que me dejaron estar libre, pero igual mi sufrimiento o mi karma fue el dolor que sentía por el término de esa relación. Pasaron los meses y esto se terminó tristemente de esta forma, hasta que una vez estaba en un baño y escuché a una hermana de las jovencitas hablar con otra diciendo que el hermano se iba a casar. Nuevamente se me cayó el mundo encima, me quedé como dos horas llorando en ese baño. No podía hacer nada, no tenía quien contarle cómo me sentía al respecto, se supone que eso ya se había terminado. Y me parecía fuerte, doloroso que después de que supieran lo que pasó y que se dieran cuenta de mi estado, porque era muy evidente que yo estaba destruida, lo casaran. Así, sin importar nada. Luego de eso, pasaron más días y me enteré que él no se quería casar. Las razones, muchas hermanas estaban comentando al respecto como que él no estaba enamorado de esa hermana, él no le interesaba casarse, había diferencia de edad, lo cual no se notaba tampoco. Pero vieron como estos tres rumores que eran como los más fuertes. Obviamente nadie sabía lo que sucedió entre él y yo, pero bueno, aún así me dolía, ¿no? Porque como que nadie sabía y me estaban contando el rumor y yo con el corazón destruido. La cosa es que después tocó una semana, no, no una semana, fueron como un fin de semana. Tres días que nos fuimos a Aquilicura con un grupo de señoritas, no sé, para unirnos más, para compartir, distraernos. Fuimos a una casa iglesia que era nueva allá y ahí la pasé muy bien en realidad. Fue una muy buena experiencia, me sirvió para despejarme, me sentía más tranquila, aparte de que son muy chistosas. Hasta que volví y fue un día domingo y le había dicho a mi papá que pasara por mí porque era muy tarde, eran como las 7, 8 de la noche y ya estaba oscuro. La cosa es que lo vi con unas maletas y fue como, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene unas maletas? ¿Se está yendo? No entendía nada. A los siguientes días me enteré de que ese día que yo lo vi con las maletas, se estaba yendo a Corea. Ahí obviamente me volvió la nostalgia porque yo dije, fue bonito lo que pasó, no sé, quizás no se debió terminar así. Quizás no le debía haber contado a nadie, no sé, quizás el tema del casamiento se había planeado con anticipación y él me dejó de hablar por eso. No sé, porque esos temas se planean con mucho tiempo de anticipación. No es como que de un día para otro te digan, oye, tú te casas con ella. Tiene que haber tiempo de por medio. No le encontraba explicación a lo que estaba pasando y así fue la última vez que vi a mi primer amor o el amor de mi vida en ese entonces que era un coreano. Y ustedes quizás digan, ay Nicole, qué exagerada, el amor de tu vida. Pero en verdad fue mi primer amor, un amor de verdad, el amor que yo sufrí cuando se terminó. Así que eso, chiquillos, paradoja de la historia. No se enamoren de hermanos coreanos angelicales. Así que bueno, chiquillos, este ha sido el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, los dejo invitados a suscribirse, darle like, déjenme un comentario si les gustó esta historia y qué otra historia quisieran saber. Tengo muchas historias de mi vida amorosa. Activar la campanita y pásense por mi canal, obviamente. Tengo videos variados de recetas, hey beauty, hey fashion, hay de todo, hay hasta clases de coreanos. Así que por favor, chiquillos, pásense, suscríbanse, denme like y nos vemos en los próximos videos. Chao.